Las filas en los puentes internacionales de Reynosa continúan con tiempos de espera de entre dos a cuatro horas. Pese a que autoridades habían anunciado que el flujo vehicular disminuiría previo al periodo vacacional, la situación sigue complicándose. Quienes llegan al ingreso Reynosa-Hidalgo deben informarse sobre el libramiento Luis Echeverría. Debido a la saturación, las altas temperaturas y la desesperación de algunos conductores provocan choques por meterse a las filas. También es común ver autos varados por falta de gasolina. Para el mañana, Viviana Cervantes.